El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera, dijo que a 24 días de que la administración encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero tomó larguenas del Estado, se han destrabado 40 de los 50 conflictos sociales que mantenían paralizados algunos sectores del Estado. Nos encontramos con más de 50 conflictos sociales y políticos, que van desde tomas de edificios, bloqueos, huelgas, hospitales bloqueados, carreteras tomadas de diversas instituciones, así como la toma que existía de la avenida principal de Morelia a la Junta de Palacios. En rueda de prensa, Jaime Darío dijo que a pesar de los escasos recursos económicos, se ha logrado enfrentar la problemática privilegiando el diálogo con todos los sectores. Iniciamos también diversas acciones para resolver otros conflictos a la fecha mediante el diálogo. El encargado de la política interna del Estado recargó que la cultura de la ilegalidad y el cumplimiento de la ley no son compatibles, por lo que hizo un llamado a todos los sectores para a través del diálogo lograr la reconciliación. Para Coasar TV, Sandra Saenz.